Exposición pictórica, genealogía. En el Museo, La Magnolia, de Chalchicomula de Antonio Sesma, Puebla. Esta exposición muestra 34 generaciones en línea directa. Conocer el árbol familiar, más que una diversión, o un pasatiempo, es la posibilidad de reconocer en nosotros mismos, la genética, que se ha acumulado a lo largo de las generaciones. Se denomina genética, al estudio científico, de cómo se transmiten los caracteres físicos, bioquímicos, y de comportamiento, de padres a hijos. Ego, es el sobrenombre, que se le adjudica a aquel, que quiere representar su árbol, y es la referencia del tiempo, pues ya sea hijo, el padre, o el abuelo, podrán ser en su momento la adjudicación de ego, en el entendido de su ascendencia y su descendencia. El genotipo, junto con factores ambientales que actúan sobre el ADN, determina las características del organismo, es decir, su fenotipo. Dicho de otro modo, el genotipo, puede definirse como el conjunto de genes de un organismo, y el fenotipo, como el conjunto de rasgos de un organismo. El genotipo, se refiere a la información genética, que posee un organismo en particular, en forma de ADN, normalmente el genoma, de una especie, incluye numerosas variaciones o polimorfismos en muchos de sus genes. El genotipado, se usa para determinar, las variaciones específicas que existen en el individuo. El genotipado, se usa para узнать los versiones de la educación genética. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.